Bienvenidos a Antena2.com, donde encontrarás toda la información de La Vuelta a España, presentada por el Banco Agrario de Colombia, donde recibirás giros internacionales en todas sus oficinas. Buen día, amigos de Antena2.com.co. Pues hoy se ha reiniciado la Vuelta a España con una etapa de 31 kilómetros, denominada la etapa de la verdad o la hora de la verdad, y en parte lo ha sido, en cuanto a que las diferencias que se tomaran hoy suelen resultar muy importantes en el desenlace final de una carrera por etapas. Y ha sucedido así, el gran favorito a la etapa ha respondido por su favoritismo, al igual que la defensa que ha hecho de su camiseta de líder. Remco Evenpul, un jovencito belga de apenas 22 años, ha conseguido la victoria a un espectacular promedio, 55 kilómetros, 670 metros a la hora. Se ha impuesto sobre su máximo rival, Primoz Roglic, a 48 segundos, lo ha dejado. Y tercera para el especialista, compañero de Remco, Remy Cabaña, el francés, a un minuto. Cuarto ha sido, a 1'22", Carlos Rodríguez, otro joven, joven, muy joven español. Y quinto ha sido, Pavel Sivakov, compañero de Carlos Rodríguez en el lineos, a 1'27". Gran actuación de Miguel Ángel López, quien viene progresando, mejorando y seguirá en esta segunda y tercera semana seguramente mejorando. López quedó a 1'47", en el noveno lugar, mientras que Rigoberto Urán quedó a 3'7", y Gita a 3'51", Tejada a 4'47", mientras que Buitrago a 5'06", Chávez a 5'22", y Molano a 5'23". En la general, Remco ha reforzado su posición como líder, pero todavía no como campeón. Hay que esperar dos semanas más. Roglic ahora quedó a 2'41", un colchón muy favorable para Remco. El tercero ahora es Enric Max, el español, a 3 minutos 3 segundos. Cuarto es para Carlos Rodríguez, a 3'55". Quinto, Simon Yates, a 4'50", y Miguel Ángel López conserva su puesto en el octavo lugar, a 6'50". Ya más lejos, Rigoberto Urán a 11'49", y Gita a 13'56", Buitrago a más de media hora, lo mismo que Chávez, Tejada y Molano. Mañana etapa sin premios de montaña, muy quebrada eso sí, mucho columpio, 191 kilómetros, seguramente bordeando la misma costa por donde se ha transcurrido en el día de hoy, y destinada seguramente a los velocistas o a los cazadores de etapas, porque mañana se presentará una fuga donde podría resultar el ganador de etapas. Les estaré contando lo que suceda mañana en esta nueva etapa en línea de la Ronda Ibérica. Gracias, hasta luego.